y aquí es una calle de sólo restaurantes españoles como de Rumbay Bar me imagino o aquí vemos también el cerdo pues como lo dice el nombre pues de marrano y aquí hay como un bar latin tropical yocos pues para rumbear me imagino nos acercamos para ver pero si es como comida española o no sé si latina pero si es como la calle más española o hispana por lo menos de la ciudad a ver aquí se ve el coso para bailar bueno no sé tanto me acerco un poco más está lloviendo qué mala suerte bueno hay que ver dónde cruzar pero la calle está como abandonada ahora porque son como las 4 y todo el mundo ya termino de comer aquí se festeja halloween entonces voy a cruzar ah bueno ahí está también el Viva Ann bueno está escrito en español al final no mostraré mucho más pero si se nota que es como el ambiente hispano de la ciudad de Kuala Lumpur la capital de ahí está escrito Colombia latin tropical a ver me acerco para mostrar que no miento Colombia latin tropical es como el ambiente de noche me imagino para rumbear acá bueno otra vez saliendo de un centro comercial uno de los más grandes de malasia el patio vamos a ver otro centro comercial de uno de los más grandes de toda la malasia y uno de los más grandes del mundo pero primero veamos a Ironman a la linda fuente a la linda fuente un acuerdo especial por ser como la más bonita con cristal algo así del mundo es bonita y un lindo Sephora atrás con buena arquitectura aquí estamos como en el fan square más o menos con el Broadway de malasia de Kuala Lumpur sobre todo aquí están todas las calles con las marcas grandes como Dior, Zara, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton marcas que a mí me parecen bien aburridas estoy contra esas marcas que diré que son muy exageradas con los precios que venden todo muy caro pero bueno, tienen todos sus gustos pero a mí no me gustan para nada las marcas grandes me parecen aburridas y caras cuando mi falsa camiseta de francia me parece más bonita bueno, esa la compré acá a 8 euros y bueno, entonces vamos a ver el centro de restauración más grande de malasia pero es muy bonito aquí y se nota que no hay mucha pobreza por acá me gusta si yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí ya no hay indicaciones del baño, pero vamos a seguir derecho y allí hace otra indicación del baño. Estoy corriendo mucho porque el baño está muy lejos. Aquí otra vez dice que el baño está a la derecha. Lo que hacemos es correr hacia la derecha y aquí el baño dice que es a la derecha. Entonces vamos hacia la derecha porque aquí lo dice la pancarta. Y vamos a ver dónde está el baño al final. Y aquí llegamos y nos dice que el baño de hombres está abajo. Se está acá abajo. Pero cansado de haber corrido. Imagínate, alguien con ganas de ir al baño. Ya, vamos por un minuto y medio buscándolo, corriendo, corriendo. Y llegamos a la cena del baño. Pero el precio parece chévere. La recompensa, una tanga de mujer. Vamos a ver si es verdad. Ah, creo que no es verdad. Y ya entramos a un baño. Y pues no hay tanga. Era mentira. O tal vez por acá está cerrado. Creo que alguien tiene su turno con la tanga. Vamos a visitar un centro comercial enorme. Aquí tenemos el Berjarat Times Square. Que es uno de los más grandes del mundo. Es muy grande. Primera vez que voy a verlo. Pero he leído internet que es enorme. Bueno, veremos juntos si es tan enorme como lo que tengo yo. Bueno, estamos cerca de la entrada de este cozo grande. Bueno, no sé si tampoco creo que cada piso pueda ser visitado. Obvio que no. Pero mostraré más o menos cosas adentro. Bueno, vamos a ver. Bueno, llegando a uno de los últimos pisos. Aquí está la vista desde arriba del centro comercial más grande de Malasia. En el centro comercial más grande de Malasia, bueno, de Malasia, hay puertas raras. Aquí estamos en un pasillo. No existe la puerta. Se puede golpear, lo que sea. Pero lo raro de esa puerta es que estamos aquí, en el pasillo. Y esa puerta viene hacia aquí. Y de que uno entra para acá y uno sale para acá. Interesante, ¿no? Bueno, aquí estoy en el penúltimo piso de este centro comercial grande. Aquí están todos los pisos. Uy, como 50 metros. Se ve muy grande. Entonces, sí. Mucho tiempo para visitar todas esas tiendas, ¿no? Muy grande con muchos pisos que podemos ver otra vez con este ángulo. Solo escaleras, 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 escaleras hacia arriba. Entonces, pusieron incluso redes para que la gente no se suicidara, yo creo. Las redes que vemos acá. Bueno, no se ven bien en el video, pero hay redes para que las personas salten cuando lleguen y morir. Entonces, bueno, aquí hay decoraciones. Y ya, entonces, pues, un centro va a ser como unicorriente, aparte de ser enorme, o sea, con tiendas normales. Pero sí, enorme, 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 enormes, tantos pisos. Otra parte de este centro comercial grande son la parte de los juegos, como Montaña Rusa. Bueno, juegos de atracción. Vamos a verlos. Aquí se ve un poco de cosas para Montaña Rusa. Y aquí también se ven cosas grandes. Se escucha gente gritando. Entonces, vamos a ver arriba cómo se juegan estas cosas locas. Bueno, llegué más o menos a las montañas rusas que hay de este centro comercial, que, bueno, pasa por muchas partes. He escuchado a gente gritando, pero no veo el vagón. Quiero ver cómo está el vagón aquí. De los medios. Ah, creo que se acerca algo. Miremos. Debe estar muy arriba por allá, creo. ¿Escuchan a alguien gritando? Bueno, esperemos que venga el vagón. Pero parece como chévere, ¿no? Bueno, esperemos que venga el vagón. ¿Qué se come en Malasia? Me encanta a mi comer, son los caldos Que parecen como, ya tenía videos así En Japón Caldos que tienen muchas cosas adentro Son muy calientes y vamos a probar Un poco con nosotros, entonces aquí son como Los mushroom, champiñones yo creo Bueno, está más aquí que se ve más Aquí está el mushroom Aquí no sé, son como algas Oh, yo no sé, la verdad sé malo de comida Esto no me acuerdo como se llama Más bien la gente que sabe de comida Así que ya me puede escribir por los comentarios Y eso creo que Es como pescado o puerco No sé, pero bueno Al final es muy rico Y son caldos ricos que me como en Malasia Y el sabor de estos caldos Son deliciosos, en Colombia casi no hay De De caldos, o bueno En América Latina no hay tantos caldos Pues existen, pero no es lo que se come más Muy delicioso No sé, no hay tiempo No sé, no hay tiempo Est uptienso No seema No sé, no hay tiempo No sé, no hay tiempo Estupendimiento No hay tiempo Bueno, vamos a tomar un metro de aquí que hay dos, como uno subterráneo y uno que está arriba. Vamos a ver que está arriba. Compré mi token. Bueno, no sé cómo se diría en español. Token. Y aquí pues están las cosas. Y uno pasa así el pozo y magia, se abre la puerta y pues vamos a ver entonces. Como es el metro, el de arriba, la primera vez que tomo el de arriba, el de abajo, pues bueno, igual son los mismos. Bueno, arriba o abajo, solo que son diferentes. Este es más caro, debería ser lo contrario. Entonces la gente ya está esperando y pues vamos a ver cómo es más o menos adentro. Espero no esperar tanto. Vamos bien. Llegó. Bueno, lo raro es que es más o menos adentro. Más chiquito, o sea, no es tan grande. Entonces está apenas ahí y termina apenas allá. Bueno, vamos a entrar. Ah, este es más caro porque es como más confortable, más grande. Y bueno, igual debería ser tan diferente. Pero está haciendo un frío. Sorry. Está haciendo mucho frío. Un poco bajito. Un ruido raro. Pero este es el metro de arriba de Kuala Lumpur. Es chévere. Aunque hace frío. Pero menos a calor, ¿no? Bueno, depende. Vamos a probar una fruta muy asiática que es la fruta del dragón. Que es aquí. O sea, que me imagino que se llama fruta del dragón desarticante. Y si me juego, quién sabe. Bueno, vamos a probar esto y les diré a qué parece. Bueno, aquí tengo un poquitín de esto. Parece como físicamente entre remolacha y sandía. Ahora veamos el sabor. A ver, ok, no me equivoqué. Rico. Diría que es como un kiwi sin ser ácido. Un kiwi. Está un poco muy dulce. Un kiwi neutro sin ser ácido. Rico. Sí parece un kiwi, la verdad. O no sé qué otro... Ay, qué picota. O no sé qué otro fruta. Otra fruta. Pero es rico, la verdad. Bueno, se llama la fruta del dragón. Llegamos a... ¿Qué? A Central Market. Bueno, aquí hay unas decoraciones. Central Market es el edificio azul. Donde podemos ver un mercado famoso cerca de Chinatown. Donde se venden muchos recuerdos de souvenirs. Un gallecismo. Souvenir. O sea, gallecismo quiere decir que... Es una palabra que viene del francés que se usa casi internacionalmente. En inglés. En español. Etc. Etc. Entonces, vamos a ver qué se encuentra en el Central Market. Queremos aquí. Uy, está haciendo calor. Me está volviendo ciego. Entonces, vamos a entrar y ver qué podemos encontrar en Central Market. Es la primera vez que lo voy a visitar. Bueno, que lo vamos a visitar juntos con mucho amor. Bueno, hay muchos colores en la entrada del supermercado. Bueno, el supermercado no. El mercado normal. Y, obviamente, pues vienen muchas cosas muy asiáticas. Como Pashina de... No. Una ropa como de la India, de Bangladesh. Bueno, de muchas partes de Asia. Entonces, vamos a ver si hay cosas interesantes para comprar. Recuerdos. O ropa. No sé mucho de ropa. Y huele a rico. Y es como... Cosas muy, muy asiáticas para comprar. Se viene para los que les gustan lo que es de artesanía. O... Decoraciones. O ropa sobre todo, me imagino. Que hay que hacer el paraíso. Para la ropa. Para... Sobre todo, las mujeres. Bueno, y esas banderas. Aquí esta la de... Malasia. Y aquí parece Colombia o Ecuador o Venezuela. Pero yo creo que es como la... La... La bandera de... Kuala Lumpur. Y la de Malasia. Parece un poco de Estados Unidos. Pero no. No es la bandera de... Ni Colombia, ni Ecuador, ni Venezuela. Y ahora una publicidad pequeñita para mi amigo. José Mañana 96. El guineo de África. Que habla mas español que cualquiera. Nos habla de su país que habla español. Y habla de Malasia. Y habla de muchas cosas. Entonces, vean su canal en la descripción del video. Bueno, yo ya... Me voy. Chao, chao. Vean el canal. Hotentrón. Un saludo. Y más be Siz...